Roca, empresa de seguridad privada, empresa 100% colimense, vigilamos tu seguridad con profesionalismo, honestidad y calidad, presenta Hombre Barrio, el guardián de Colima Desde la semana pasada, Hombre Barrio y Ángel Guardián ha denunciado estos baches que están en este momento registrando accidentes aquí sobre la avenida J. Manuel Cloutier, aquí en Villa de Álvarez Donde pues como usted observa en este momento, estos baches que usted ve, si usted viene de Villa de Álvarez rumbo a Colima Pues todos frenan inmediatamente, pues porque no se descomponga su vehículo Pero que cree, acaba de suceder un accidente por estos baches que hemos insistido tanto Vamos a ver el accidente, no? Estamos viendo un suro blanco, donde pues este vehículo acaba de chocar Como usted observa, está en la ambulancia y una persona lesionada Ahí están los baches, el tráfico lento Voy a preguntarle a la gente Señor, ¿cómo está? Buenos días ¿Cuál es su opinión al respecto de lo que ha provocado estos baches? Accidentes, tú sabes perfectamente que cuando hay un bache de ese nivel Lo único que puede pasar es accidentes, como en este caso desafortunadamente ¿Qué fue lo que pasó hoy? Bueno, yo vengo por el carril derecho Y disminuyo la velocidad al ver los baches La persona que viene detrás de mí, con la lluvia no alcanza a frenar Y se impacta Sí, señor, muchas gracias Amigo, ¿qué fue los daños que se provocaron? ¿Cómo se encuentra la persona? Daños? Nada más trae algunos golpes en lo que es la cintura hacia abajo Relacionados por el volante Un impacto por alcance con una camioneta No es nada de gravedad, nada más se va a trasladar para la oración del médico Muchas gracias Son los elementos de Cruz Roja prestando rápidamente este auxilio a esta persona lesionada Este vehículo, bueno, no alcanzó a frenar Alcanzó a chocar con aquel vehículo que estamos observando en este momento Obviamente este vehículo negro, bueno, frenó por estos enormes baches El vehículo blanco por, pues, no alcanzó a frenar Y como ya vio usted No, ¿qué pasa? Pero ahí continúan los baches Y de veras, enormes baches, ¿eh? Hombre Barrio, el guardián de Colima Sincronización links